Hola, buenos días, ¿cómo andan? Soy la Seños Flora y hoy les traigo el nuevo proyecto del mes de agosto ¿Quieren saber qué vamos a trabajar este mes? Vamos a trabajar con las emociones Yo me hice un mural para que ustedes vean cómo va cambiando nuestros días Hay días que nos sentimos más contentos hay días que nos sentimos más tristes y en todo este mes les voy a regalar unas hermosas historias que hablan sobre estas emociones Hay días que aparece la frustración y con ella el enojo Hay días en que estamos mejor y aparece la gratitud Hay días en que nos sentimos súper bien y con esos días aparece la alegría Hay otros días en que nos aburrimos porque no sabemos qué hacer Hoy vamos a trabajar la frustración Les traje para compartir el cuento Sofía, la vaca que amaba la música Sofía vive en el campo Le encanta cantar y cuando da un concierto su familia y amigos quedan encantados Un día Sofía le cuenta a todos sus amigos que se va a la gran ciudad porque hay un concurso para poder estar en una gran orquesta Todos se ponen tristes pero la acompañan para despedirla porque se va en tren Sofía se sorprende Sofía se sorprende lo grande que es la ciudad lleno de autos y de mucha gente Se sienta en un bar y empieza a buscar a qué orquesta se va a presentar para participar Sofía va a la primera orquesta que encuentra Cuando toca el timbre abre un león y le dice ¿Viene por el trabajo? En principio no contratamos herbívoros pero pase, pase ¡Ay! Sofía sale corriendo asustada Lee otro artículo que decía que contrataban herbívoros melmanos Ella piensa que como era herbívora iba a poder entrar Cuando abre la puerta un señor le dice Si viene por la vacante lo siento, querida Buscamos a alguien de más peso Sofía se pregunta ¿Qué tendrá que ver el peso con la música? Se presenta en la puerta de otra orquesta Pero cuando le abren la puerta una jirafa le dice ¿Viene por la vacante? Lo siento, querida Temo que no está a la altura Ya Sofía estaba enojadísima Se dirige a la última orquesta Cuando le abren la puerta le dicen ¿Viene usted por la vacante? Lo siento, querida Pero creo que no es usted lo suficientemente elegante para nuestra orquesta Ay, Sofía se sentía súper enojada Porque a nadie le importó lo bien que ella tocaba el piano Y se lo contó al mozo Y le dijo que tenía ganas de volver a su pueblo porque acá en la ciudad a nadie le importaba lo bien que ella tocaba el piano y lo que le gustaba la música El mozo le dijo que a él le había pasado lo mismo que él era músico pero que no podía entrar a ninguna orquesta Entonces, a Sofía se le ocurrió que podían formar ellos una orquesta Pusieron un aviso en el diario para que se presentaran todas las personas que sepan tocar algún instrumento No importa si uno era alto si otro era bajito si uno era más pesado si era herbívoro o carnívoro Ellos fueron los cuatro seleccionados a formar parte de esta gran orquesta Y adivinen qué pasó Siiii La orquesta de Sofía ganó el concurso Y así nos enseña Sofía que hay que ser pacientes Y si no nos sale algo tenemos que tratar de hacer todo lo posible para que nos salga como queremos Sin enojarnos y sin dejar de hacerlo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!